Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Bueno, estamos a 26 de septiembre del 2017, son las 12.32 de la mañana, y el día de hoy vamos a darles algunas recomendaciones para decir cómo pasar la evaluación de desempeño, en particular la parte o la situación del proyecto de enseñanza, porque me siguen bombardeando de preguntas, dudas, bueno, de muchas cosas. Si ustedes siguen lo mínimo que voy a decir aquí, van a obtener, al menos en esta parte del proyecto, una calificación de suficiente. Si le empiezan a rascar un poquito más, van a ser buenos, y si no, pues van a ser destacados y realmente siguen todas las recomendaciones que yo voy a dar aquí. Vamos a iniciar para que nos haga un video muy largo, y bueno, lo primero, si aún no tienes nada, no te preocupes, aún estás a tiempo. Esa es la primera situación. Ya generé, o te generé, un cronograma para las actividades y las fechas, y más o menos tengas relación. Si tú de plano no tienes nada, o tú no has aplicado nada, bueno, estas son las fechas y las actividades que te recomiendo. Primero, armado del diagnóstico y la subida del diagnóstico, tiene que estar del 1 al 7 de octubre. Marco 7 días, pero puede ser que de lunes al día viernes, hagas tu diagnóstico, lo armes, y el sábado y domingo lo subes. El armado de planificación y la subida de planificación, así como contestar la tarea evaluativa 1, 2 y 3, es del 8 al 14 de octubre. Ya tienes tu armado de planificación, ya la subiste, de hecho ya pasaste desde el momento 1, vas al momento 2. Implementación de tus 3 a 5 sesiones, y va a ser del 16 al 20 de octubre, vas a hacer tus 3 a 5 sesiones según tu aprendizaje esperado, y vas a contestar en esas fechas el informe de responsabilidades, porque como no vas a subir nada a la plataforma, solamente vas a entrar para contestar el informe de responsabilidades. Esto es un informe que te tardas alrededor de media hora, aunque te piden un tiempo de 90 minutos. Dedícale tiempo de tus preguntas y contéstalo. Y mientras, en tu escuela estás implementando tu proyecto de enseñanza. El armado de evidencias, como ya lo aplicaste del 16 al 20 de octubre, vas a tenerlo para el 21 y 22 de octubre. Vas a empezar a armar tus evidencias, evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, y las vas a subir a la plataforma, y vas a contestar las tareas evaluativas 4, 5 y 6, del 23 al 27 de octubre. Por último, el texto de reflexión y responder las tareas evaluativas 7 y 8, vas a hacerlo del 28 al 31 de octubre. Entonces, tu proyecto lo vas a acabar en todo el mes de octubre, para que los últimos 3 días que te están dando en la plataforma, que es hasta el 3 de noviembre, no te preocupes, imprimas tu comprobante, y no se satura en la página para aquellos que lo están subiendo después. Entonces, del 28 al 31 de octubre, tú ya acabaste tu proyecto de enseñanza, ya acabaste toda esta situación, y te puedes poner a estudiar para tu examen. Bien, pero bueno, estamos a 26 de septiembre. ¿Qué hacer del 26 de septiembre al 30 de septiembre? Muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es leer. O sea, tienes que leer. Tienes que leer tu guía académica y tienes que leer tu guía técnica. Algo que es muy gracioso, maestros. Muchos maestros me están bombardeando con preguntas que la respuesta está en tus guías. A ver, ustedes como maestros, cuando van a hacer un examen a un alumno, en especial vamos a suponer que es un examen extraordinario, ¿qué le dan primero para tener su examen extraordinario? Su guía. Y esa guía, el alumno la tiene que contestar, la tiene que leer, la tiene que entender, para que en el examen le vaya muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, hay dos documentos que ya te dieron desde el mes de agosto, que tú tienes que leer y manejar al 100%. Si tú no has leído estos documentos, todavía tienes del 26 al 30 de septiembre para hacerlo. Porque ahí responde muchas de tus dudas que me has llegado o que has hecho a otras personas. Ahí está todo, todo lo que tú necesitas. Después, entender las evidencias. Una vez que ya hayas leído tus guías, dices, bueno, me enfoco a la parte de las evidencias, porque al final eso es como un punto importante. Voy a entender mis evidencias. Viene en un cuadro, en tu guía, las características de las evidencias. Y en la guía técnica, vienen estas características para subir las evidencias. Como siguiente punto sería entender las tareas evaluativas y las preguntas de andamiaje. Pero tú dices, ¿cómo hago esto? Bueno, para poder descargar tus tareas evaluativas, tú tienes que entrar a la plataforma. Tú ya debiste de haber entrado a la plataforma para conocerla, para ver si tus datos son correctos. Muchos tienen miedo porque corre, algunos dicen que corre tiempo. Mentira. En esta plataforma no hay tiempo. Entonces, en el momento en el que tú consideres necesario entrar y verificar que tus datos sean correctos y que realmente tu contraseña que te está dando el servicio profesional docente sirve, entra, conoce la plataforma. Ya hicimos aquí un video para que tú también veas la plataforma como está hecha y no tengas miedo. Entiende tus tareas evaluativas, ahí se descargan. Y entiende tus preguntas de andamiaje, que eso es lo que vas a responder. Bien. Como último punto es, una vez que hayas hecho lo anterior y quede todo claro, aléjate de los chismes, maestro. Aléjate de los chismes y sigue una línea de trabajo. ¿Qué me refiero con esto? Si tú ya estás tomando un curso, si ya alguien te está asesorando, si has entrado a las redes sociales, si has encontrado a la maestra Eréndida Piñón en su página de Facebook, si has encontrado al maestro Jesús, al doctor Jesús Velázquez y lo sigues también. Entras a la página de evaluación docente MX y también lo sigues o me visitas a mí, sigue una de esas líneas. Si tú escuchas, que se supone todos seguimos esa misma línea, pero bueno, cada uno lo maneja y tiene un lenguaje diferente. Pero si tú te vas de pronto con soy docente y después evaluación docente y después, y empiezas a obtener información de diferentes lugares, te vas a saturar de información. Entonces, primero, aléjate de los chismes y sigue una sola línea de trabajo. Si llegas a reprobar, ya sabes a quién echarle la culpa, ¿no? Pero si tú escuchas a muchos, ves a muchos, sin antes hacer lo anterior que te acabo de decir, pues bueno, tu trabajo va a ser una mezcla de todos y puede que vayas a reprobar porque en ningún momento te voy a entender yo como evaluador. Ok, una vez que hayas hecho también esto, tú debes de manejar al 100% para el armado de la planificación tu plan y tu programa de estudios porque ahí está toda la información que vas a colocar. Si tú no manejas ni tu plan ni tu programa de estudios, maestro, en verdad, espero que te cuides porque vas por un mal camino. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, también si tú requieres más apoyo de mi canal, tú puedes colocar en YouTube soy docente y el momento que quieras mirar. Un ejemplo, soy docente momento 2 y te va a aparecer los videos del momento 2 que yo ya subí y que te estoy compartiendo. Dice la última frase que yo pongo, la única manera de pasar esta evaluación es leyendo. Profesor que no lee, su fracaso, su nivel de desempeño bajo es inminente. Lean maestros, no puede ser que los maestros me estén preguntando cosas que vienen en la guía y que haya maestros a este nivel que no conozcan su guía. Si ustedes no conocen las guías, no conocen su plan y su programa de estudios, hay personas que me preguntan, maestro, ¿dónde encuentro las competencias? ¿Dónde encuentro el enfoque didáctico? Está en tu programa, maestro. Entonces, imagínense cuánto tiempo desde el 2011 hasta el 2017 significa que no le pusiste atención a tu programa y que las clases las hacías como tú querías sin realmente tener los documentos guía para pasar esta evaluación. Esas son las recomendaciones. Maestro, déjate de los chismes y por último quiero decir algo. Ya voy a ignorar, lo siento mucho, pero voy a ignorar las preguntas que tengan que estar en la guía. O sea, muchas personas me preguntan cosas que vienen en la guía o que he subido en mis videos. Si tienes dudas, checa en verdad mis videos, pero primero lee las guías. Lee la guía, lee la guía, lee tu programa, lee tu plan. Si tú no tienes eso como mínimo y las tareas evaluativas que a lo mejor te puedes confundir, voy a hacer un video de eso, no te preocupes. Pero si no tienes eso como mínimo, compañero, no podré ayudarte porque es estar repitiendo la situación de lo que ya viene en la guía. Seamos buenos docentes y leamos. Eso es lo único que les voy a recomendar, leer. ¿Sale? Bueno, eso sería todo por el momento. Cuídense mucho, voy a seguir subiendo muchísima información en estos días. Desafortunadamente, mis centros de trabajo tienen daños y no puedo regresar a mi escuela. Muy mal, pero bueno, aquí seguimos. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dale clic a la campanilla, recibir todas las notificaciones, guardar y cada vez que yo suba un nuevo video, te llegue un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente, aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!